¡Well, hello cositas guapas! ¿Qué tal va eso? Mi nombre es NUKIKUPA Estamos aquí de regreso una vez más y por fin Por fin, definitivamente, la última reacción por ahora evidentemente de Murder Drones Por fin, Dios, nos ha llevado un buen rato y ese tipo de cosas Pero al fin estamos en este punto en específico Debo recordar que todo esto inició ya como hace un mes o algo así Y mucha gente había creído que reaccionara a Murder Drones y ese tipo de cosas Y por fin llegamos al episodio 6, el último por ahora Muy cerca de terminar la primera temporada ya que tendremos que esperar todavía Un poco más para los dos últimos episodios a los que dará finalización Anteriormente ya vimos el backstory super hardcore y oscuro de N y B Voy a ser más específicos y al final de todo han tenido un pequeño reencuentro Justamente con Jota, quien se pensaba que estaba muerta, but she's not Son durables estos pinches Murder Drones Así que ahora por fin hemos llegado a un punto muy importante en la historia Uno super super importante, sobre todo con todo lo que le está sucediendo a Uzi y así También quiero aprovechar este video para recordarles Para recordarles a todos de que Principalmente porque vi a algunas personas comentando weas y ese tipo de cosas Los episodios de Hasbin Hotel sobre todo se reaccionarán en Twitch Para evitar cualquier tipo de problema Esto es porque me importa más mi canal que un montón de personas llorando Con el hecho de que lo quieren que esté en Youtube y ese tipo de mamadas No, it can't be Yo soy una persona que ante todo va a priorizar en su canal Porque quiere que siga creciendo y siga en adelante Si tenéis interés verdaderamente en ver mis reacciones Yo os instigo de nuevo una vez más a seguirme por la plataforma morada Y este tipo de mamadas y verlo a partir de ahí En el momento en el que se anuncie que se va a hacer eso mismo Si por desgracia os lo perdéis o cualquier cosa Pues desgracia, pena De cualquier manera tengo pensado hacer un video especial en Youtube Como dije comentando sobre los episodios, mi opinión, etc Teorías locochonas que a lo mejor se me ocurran Así que no creo que la gente tenga que preocuparse mucho Esto parecerá apestar para muchos Pero tienen que tener en cuenta de que cuando tú andas haciendo videos en Youtube Y ese tipo de cosas Tú tienes que priorizar en ciertas cosas Antes que en todo lo que te diga la gente Y lo mismo va con todo el tema del primer episodio Disfruten de la ración y ese tipo de cosas No es para ir viendo el episodio de gratis aún así Ya voy advirtiendo, es increíble que tenga que hacer este tipo de avisos Lo siento Pero por desgracia hay personas que no lo captan Realmente hay personas que no lo piensan So, por fin, yendo definitivamente con lo que debemos ir Murder Thrones Por fin ha llegado el momento de que veamos pues El último episodio por ahora Oh my gosh Se va a hacer tan raro luego el hecho de pensar De que voy a tener que esperar como todos para los siguientes episodios Pero let's enjoy Oh Oh, me acuerdo de esta introducción Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo It was so fucking freaky Era tan aterradora, weón La música aparte Esa puta, esa puta referencia Esa puta referencia Para muchos como yo que hayan visto desde hace bastantes años Películas tales como Jurassic Park O así Eso es una puñetera referencia A la escena de los Raptor Con este Haciendo eso mismo en pinche Jurassic Park Me encanta Porque Jurassic Park originalmente debería ser más aterrador Oh Oh, oh gosh Cago 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 Oh, eso es putamente aterrador God damn Oh, mira Pues sí Efectivamente Yo estaba preguntándome ahora Entonces es la misma niña De la del pasado Efectivamente Solo que ahora más Crecidita Claro está Damn Mean gosh ¿Qué hermoso? ¿El aire es tóxico? ¿Quién es esta peña? ¡Pick! ¿Por qué estás aquí, humana? Yo me cansé de matar a esta Los drones efectivos tienen más clones Ah, sí que eres tú Típico de Jota ¿Quién desapareció de la Tierra? La jefa se escapó Ambas decidimos retirarnos Lo último que sabemos que hizo Fue buscarlos en los exoplanetas humanos ¿Por qué? Eso estamos tratando de averiguar Bobo Vaya por Dios Oh, no ha tardado la acción ¿Eh, chicos? ¡Woo! Me encanta como he aprendido A manejarse muchísimo Con las armas de fuego Oh, no ha tardado la acción Paso uno Despejar la zona Y construir una espiral Paso dos Entrar a laboratorios Con este símbolo No es mucho Pero si Sine está interesada en ellos Nos quemaremos Esta cucaracha es la llave Jota Encárgate de mi nave Bye Por supuesto Por supuesto Jefa ¿Por qué involucrar a Dol? ¿Qué le pasó? A ella Cree que los humanos Le hicieron algo a sus padres Aquí abajo Que les dieron una enfermedad Que ella heredó Igual que Uzi ¿Y? Igual que Uzi Creo que tiene razón ¿Van a venir o qué? Oh, gosh Esa tensión Me siento intranquila Ahora está metida No hay momento Para interrumpir Este tipo de cosas Querido Friend YouTube Ahora me doy de cuenta De como Uzi Por cierto Está como Mejorando medianamente Sus habilidades By the way La cola de Uzi La está comiendo La cabeza N LOL Oh Anti-drones Te entiendes las anti-drones Oh, gosh Y que eso es lo que son Técnicamente Joder Es putamente creepy Acceso denegado Decide acceso denegado Chicos Y saber más Sobre tu mamá ¿Verdad? Eh Sí Oh, gosh Oh, gosh ¿Por qué alguien Pondría una señal Del ascensor secreto O algo? ¿Por qué? Vamos Está clarísimo De ser una trampa Deberíamos matar Al Estaba visto Oh, gosh Ay, verga Pero qué Oye ¿Esta gente? Estaba en el stand-by Oh, gosh Oh, la pantalla No se ve bien Querida Esto me está dando Una bite tan enorme Dino Crisis Que me está dando Pity Sí Oh Oh, no Qué bonita La sonrisa Pero algunas partes Son más valiosas Que otras, ¿no? Oh Más valiosas Wow Ey Si cortas esa cosa Saldrá un gusano asqueroso Una mejora Nah El calor Los tranquiliza No es nuestra Primera vez Oh 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 Ok Ya fue suficiente Ay, no También he visto a brujas Como tú Aunque No he visto a 0-2 Así que nos dejó a morir 0-2 Wait ¿Alguien creo a quien se refería? No, 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 no Pero no se siente bien Wait Wait ¿A N le gusta Este dolor O qué Vas muy bien N ¿De qué lado estás? ¿Y si usas la sierra? N Más de Oh My God Chicos, por favor No 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 sigan este comportamiento Necesitamos Necesitamos más de noches Porque Está por tiempo Oh 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 ¡Ya lo hicieron, amiguis! Por fin, el código Cielos Increíble que pensaran Que con ella La afectaría honestamente ¿Cómo conociste a mi mamá? ¿Era cool? No era imbécil, lo sí Uy No sé si se puede razonar Los ojos Los ojos Tranquila, loca Yo no soy ¡Ah! Verdad Seguro pensó que matar a todos Era algo inteligente ¡Ah! ¡Parda! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Cago Tienen que estar ahí dentro ¿Verdad? No te preocupes Salvaremos a B Bueno, creo que se conocen Necloquearían ella, ¿no? ¿Y a Uzi? ¿Quieres echarle un vistazo a la tierra, N? ¡No, Tessa! ¡No tenemos tiempo! ¿Cómo está la tierra? Uy, 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 uy Esa pausa Esa pausa no me ha gustado nada Como pensaba Llevaba un tiempo pensando desde Que hemos estado viendo todos estos episodios de Murder Drones Y así que la tierra en estos momentos estaba hecha mierda también enormemente ¡Oh, gosh! ¿Qué está pasando ahí? ¡No puedes salir de la oficina, idiota! ¡Oh, es verdad! ¡Regeneración! ¡Uh! ¡Ah, los raptores! ¡Qué bien! Bastardos de calor Seguen hasta palomitas para esto Madre, madre ¡Oh! ¡Oh! Sabemos que Mo tenía dañada Primero incubó a Sina Y luego Tomó todo Los humanos aquí vieron lo que estaba pasando Y creyeron que lo podían entender Lo único que hicieron fue expartirlo Y Uzi ¡Oh, Dios! Wait Entonces esto quiere decir Sina era la que ya conocíamos El backstory de nuestros compañeros De N y ese tipo de cosas So, basically Hacer algo como esto Destruyó enormemente la tierra Y lo único que hicieron Y fue la causa Tal vez inicial Me atrevería a decir Para expulsar a los drones Y ese tipo de cosas A otro planeta But the big question Ahora es Oh, gosh Tengo bastante miedo Ahora con todo esto No sé si lo estoy entendiendo mal Siempre por algo Sé que puedo contar con ustedes En los comentarios Para eso mismo Entonces ella Es como el origen Por decirlo de alguna manera De todo este virus Que incluso está afectando a Uzi Solo por un casual La puedes arreglar ¿Verdad? ¿Por eso estás aquí? Estoy aquí para averiguar Qué drones fueron infectados Cuando lleguemos a los laboratorios Ya, there's no doubt Es como el El paciente cero Básicamente Un solo drone N Antes de que no sea ella misma Oh, no Oh Oh, no This is awkward Ay, no El diseño Unasí de esta cosa It's fucking amazing Human Hello Su referencia como de Oh Uh-oh No se preocupen Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no This is bad Esto es malo, weón Ay, no No No, ya, ya Ya aguanto demasiado Esa mierda Ay, no Ayúdame Jodidísima Karma Pero bien merecido Ahora me da pena El cosito God damn Ustedes no Ustedes no Oh Oh Hey Que verga Que mierda Dios No, ya está muy avanzado Eso Ahora está muy avanzado Y me viene un anuncio Déjame estar aterrada Por favor Youtube Como que comprendo su molestia Está bien Aún no he sido honesta con B ¿Qué fue lo que te dijo? Mi cabeza ¿N? Ay No, esto se me va a hacer muy duro Esto se me va a hacer muy duro para mí Oh, gosh Me está sediento por sangre Dios Los sonidos Incluso tal cual Como Raptor ¿Eh? So creepy Quédate quieto Estupenda estrategia Estupenda estrategia ¿Estás bien? ¿Hablamos luego? Esto no me gusta nada Lo de abrir puertas Vamos Lo de abrir puertas Tiene la pinche llave Tiene la pinche llave Tiene la pinche llave Eso es Conveniente Es una trampa Sí No No me digas No Oh Muy conveniente ¿Verdad? Vale Estás viendo y de pared Este tipo de cosas Hace que tenga miedo Por lo que se trata En los últimos episodios Chicos Muchísimo El par Por Dios No salgas con mi robot Por favor Él no te pertenece Tú Eres mala Ah Chicas También no se han nacido Oh Oh Fuck Oh fuck Oh fuck Oh no Ya se nos adelanto Eeeen Damn Oh oh Espero que no haya humanos por acá Error No parte Oh damn Oh Pero creo que ese Como que ya le ha dado gusto La sangre humana Eeeen Ese creo que ya le ha dado gusto Oh si No Oh gosh Mucha mitosis Oh my god Oh Ok Eso ahora si fue inteligente Hulipo Uh Le atiné Si yo no las gafas No puede ser Me echaste No Oooo No No Oh No 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 Oh 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 no. Oh no. No, no, no! Ven, te necesitamos! No. ¿Uzi? No, confío en ti. Ven, por favor! No, my baby! No! Mamón, ahora no me pueden dejar con este puto episodio. But they do. Fuck, fuck. Han ocurrido tantas cosas en un solo instante. I am fucking suffering. Oh, God. Y así nos dejaron en este pinche cliffhanger en murder drones al menos por ahora. Jesus Christ. O sea, yo la verdad es que en muchos momentos ya por fin creo que me he dado cuenta de bastante. En este episodio lo vi hace ya bastante tiempo en el momento en el que salió, como hace cinco meses o así. Pero, como dije, me había estado liando tanto con varias cosas o había pasado tanto de no ver ciertos episodios y así de murder drones que honestamente no capté ciertas cosas cuando llegó el momento de ver este episodio y resultó muy confuso para mí. Ahora, sin embargo, habiendo repasado todos estos episodios durante este tiempo, incluso se ha vuelto mucho más doloroso para mí. Se ha vuelto un pain. Oh, God. Se supone que en primavera por fin tendremos los dos últimos episodios de esta primera temporada. Absolutamente increíble. Hemos tenido más respuestas hacia varias preguntas que teníamos, aunque también ahora viene la incertidumbre. Estoy súper preocupada sobre todo por Usi en lo que es esos aspectos porque ahora parece que está dando señales de no poder dar marcha atrás y eso me está preocupando muchísimo. N ahora sabe toda esta información y, dadas las circunstancias y de cómo han ido anunciando los dos últimos episodios, estoy segura de que muchas cosas van a venir, bastantes, y N va a ser un factor bastante clave en todo esto. Dios, lo que nos espera. De cualquier manera, en serio, tengo que decirles que muchísimas gracias por haberme acompañado en este pequeño viaje con Murder Drones. Ahora, en el momento en el que vayan llegando los episodios, los iremos reaccionando como hemos estado haciendo con Gelu Babos. Nada más que decirles que de veras les agradezco todo el apoyo y cariño que nos han estado dando con todo esto, que hayan estado disfrutando de las reacciones. Entonces, significa bastante para mí, la verdad, todo ese apoyo, todos esos miembros que nos han estado dando amor y muchísimo cariño. Like, comentarios, todo en verdad significa mucho, muchísimo para mí. Por ahora, de todos modos, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Y entonces, nos veremos por fin, definitivamente, para un próximo episodio o cualquier otro videíto que haga por ahí. ¡Os quiero y espero que pasen un buen día! ¡Bye, bye!